por un sueño, cantando por un sueño 20-24. ¿Por qué está todo oscuro, chicos? ¿Por qué? ¿Por qué está todo oscuro? Cantando 20-24, que arrancaría la última semana de septiembre. Vamos a ver el listado de participantes ya confirmado. ¿Saben quién se confirmó como participante oficial del Cantando 20-24? El hijo, el hijo de Florencia Peña. El hijo de Florencia Peña, en el cual hizo un cumpleaños de 15, como se tiene acostumbrado a hacer a las chicas, por lo menos en nuestro país. No sé si es así en toda Latinoamérica, pero creo que también. Implementando una moda en el país, quería tanto la madre como el hijo, para que los chicos también tengan su cumpleaños de 15, como lo hacen las nenas, con invitados, con una fiesta como tal. Y eso lo han pedido como hagámoslo todos. Así se vuelve una costumbre. Y mucha gente dice prácticamente que lo van a hacer ganar a él por ser el hijo de la conductora. Vamos a escuchar a Laura Uffal, que además de los convocados que ya se estaban hablando, tenemos la info para confirmar que el señor que le mandamos un besito, Martín Salgue, confirmado locutor oficial del Cantando 20-24, no va a estar la feudale como lo está siempre en Showmatch, porque esto es un programa aparte que no está Marcelo. Entonces, la feudale está con Marcelo. Si Marcelo no está en la conducción, en lugar de locución, en locutor otra vez por segunda vez, porque ya lo fue en la primera etapa del Cantando 20-20, cuando estuvo en la pantalla del 13. En este caso, en América TV, él con el locutor, perdón, vuelve a ser Martín Salgue. Conductora Florencia Peña, escuchamos a los convocados. Y otro, el último confirmado del día de hoy, confirmadísimo, Cristianu al Cantando 20-24. Cristianu al Cantando 20-24, también confirmadísimo Alfa para el Cantando 20-24. Furia no quiere estar, se bromeó un poco con que Coy, la hermana, esté, pero hasta ahora nada. Así que escuchamos a los convocados y la confirmación de Cristianu en el elenco estelar. Quiero felicitar a nuestro compañero Cristianu, que va a formar parte del Cantando 20-24. ¡Qué suerte! Muchas gracias, muchas gracias, qué placer. ¡Qué amor, qué bueno! Detecto mucha envidia. ¡Qué envidioso! Sí, sí, estoy detectando envidia. Bueno, les digo que ya está todo. Está Flor Peña de Conductora. Flor Peña. Tu hijo Juan Otero canta, canta Alfa, canta Cristianu, canta José Pouso, toda América cantando. Y se van a grabar muy pronto las promociones de todo lo que tiene que ver con este Cantando 20-24. Así que está el canal. Y encima, digo, esperen, yo le voy a contar una infidencia. Que sea corta. No, cortita. Cuando me hablaron, cuando me convocaron, me dijeron cuál era el panel y me cagué todo. El jurado. Claro, el jurado, perdón. El jurado, Marce Polino, que si lo rescatamos de Ushuaia, va a estar ahí, Marcelito Polino, Flavio, Mendoza, Milet. Milet Figueroa. Y Nacha. Sería Nacha. Y Nacha Guevara, me mando. Lo sigo. Uy, te veo, Marta. No, no, yo la voy a conquistar a Nacha el primer momento. ¿Con qué la vas a conquistar a Nacha? Y con mi corazón, cómo bien. Florencia está en Mamma Mía, de jueves a domingos, termina en septiembre, en teoría, vamos a ponerle comillas, Mamma Mía, que es un éxito. Entonces, sería en vivo lunes a miércoles, jueves y viernes grabarían. Exactamente así. Pero la verdad es que yo me voy a postular, perdón, Uffale. No, no, no. Yo me voy a postular porque yo canto mejor que el señor. Perdón. Y no me llaman a mí. Hay un puesto para ir a ordenar las sillas, así que si querés hablo con la gente de producción. Qué marco. Ok, entonces, de esta manera, el cantando se va armando. Ay, me salió una rimita. Pero no creo que ni siquiera arranque. Obviamente, toda la fuerza y todo, pero para mí arranca en diciembre. Para mí arranca en octubre, ni siquiera septiembre. Para mí te arranca en el mes de octubre, no arrancan en septiembre. Marcelo siempre te tira un mes, pero después arranca a los 40 días después. Así que estamos con esta información. Último temita y nos vamos a los audios. Sí, nos vamos rápidamente a los audios. Novedades acerca de...